Tratamiento adyuvantes y neoadjuvantes para el carcinoma de células renales. Aunque existen nuevas modalidades de tratamiento para el carcinoma de células renales de tipo células claras avanzado, los enfoques quirúrgicos siguen siendo la opción más frecuente para los pacientes. De acuerdo con el portal especializado Oncology Life, la tasa de recurrencia a los 5 años de los pacientes con riesgo intermedio alto antes de la cirugía es de aproximadamente el 60%, lo que representa una necesidad insatisfecha de los pacientes. Investigadores han explorado varias alternativas para convertir a los pacientes con enfermedad irresecable en candidatos de nefrectomía con regímenes neoadjuvantes por el fin de identificar estrategias de tratamiento adyuvante que mantenga el control de la enfermedad. Sobre eso, el Dr. David A. Brown, MD, PhD, explicó que actualmente muchos pacientes tienen una sobrevivencia duradera a largo plazo, aunque aún falta camino por recorrer enfocado en abordar a los pacientes que desarrollan una enfermedad refractaria. Un panel de expertos en cáncer de riñón discutieron acerca de cómo las estrategias terapéuticas en los entornos adyuvante y neoadjuvante están afectando los resultados y cómo la selección del tratamiento en la primera línea ha cambiado los enfoques en la segunda y posteriores líneas de terapia. Estrategias de tratamiento adyuvante Según los datos del ensayo de fase 3 K-NOT-564, la inmunoterapia adyuvante brinda a los pacientes una opción tolerable y eficaz. Los datos respaldaron la aprobación del medicamento para el tratamiento de pacientes con riesgo intermedio alto de recurrencia de la enfermedad después de una nefrectomía o una nefrectomía y resección de lesiones metastásicas. Estrategias de tratamiento neoadjuvante con el objetivo de reducir el tamaño del tumor o abordar de manera preventiva las células tumoriales residuales después de la nefrectomía, los ensayos clínicos que evalúan el papel de las estrategias de tratamiento neoadjuvante están en curso. Los datos del ensayo de fase 2 presentado en el Simposio sobre Cánceres Geniturinarios de 2022 mostraron que el tratamiento neoadjuvante provocó una respuesta parcial en los tumores primarios del 30 por ciento de los pacientes con cáncer avanzado. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com Gracias por ver el video